¡Ay, los secretos de familia! No hablamos de lo que nos duele. Y es justo de lo que tendríamos que hablar. Porque lo que hablamos lo ponemos en común y nos une. Los secretos siempre se paran. Así que cuando dices, shh, no hablemos de Bruno, justamente estamos poniendo más limón a una herida que necesita salir y que se está encarnando cada vez más. ¿Vieron esa película? ¿Vieron la película de Encanto? Que era una familia, la familia de los Madrigal. Que me da mucha risa porque ese es el apellido de mi marido y que además, bueno, nos han ahora identificado en muchas partes del mundo. Pero resulta que había un tío del que no se hablaba. No quiero espoilear la historia, véanla, es una historia muy linda. Pero resulta que siempre hay alguien en la familia que hizo algo, que hay un secreto, que mejor de eso no hablamos. Es como el tema incómodo. Pero el tema incómodo se vuelve este secreto de la familia que crece y crece y crece como una avalancha y en algún momento se te viene encima. Tenemos que tener mucho cuidado con los secretos porque ¿saben cuándo se saben? Con la muerte. Entonces, nunca dijimos que el primo se había suicidado. Pero un día encontramos el acta de defunción y toda la familia ve muerte por ahorcamiento. Ah, caray, a mí me habían dicho que le di un paro cardíaco. Claro que todos morimos de un paro cardiorrespiratorio finalmente. Pero ¿qué te llevó a ese paro cardiorrespiratorio? Es, pues, una verdad que podría trabajarse en salud mental para la familia y no como el secreto que da el mal ejemplo. No queremos hablar de esto para no darle ideas a los demás. Y entonces, ¿cuántos no se enteran que tienen hermanos porque los encontraron en Facebook que tienen los mismos apellidos? ¿Cuántos no se enteran que ellos eran adoptados al final de la vida de alguien? Creo que los secretos se paran y que los secretos de familia se vuelven como la basurita que barremos abajo del tapete, ¿sabes? Pero nunca barriste de verdad, nunca la sacaste de tu casa, nada más está ahí. Y llega un momento que esa tierra abajo del tapete se vuelve una montaña que está separando a los integrantes de la familia. No soy partidaria de los secretos, soy partidaria de las verdades. La verdad a su nivel, la verdad acompañada. Y creo que es hermosísimo, por ejemplo, que alguien sepa que es adoptado para que sepa que hay dos maneras de nacer en alguien. Puedes nacer de su pancita o nacer de su corazón cuando fuiste escogido. Y puedes decírselo de maneras tan hermosas porque es un acto de amor. Y los errores, los errores que alguien haya cometido, pues también hay que hablarlos para que no creamos que los padres son perfectos, esta imagen del Dios que luego se te desmorona. ¿Cuántas viudas no guardan el secreto de quién fue su marido durante toda la vida, pero después de que murió, entonces sí cuentan, su papá era tremendo y su papá hizo esto y manchan el recuerdo de alguien que los hijos habían considerado casi casi un Dios. Mejor ir hablando las verdades para no tener nada escondido. Qué paz, ¿no? Qué paz saber que no hay algo que los hijos vayan a encontrar en internet, en un álbum, en un folder en casa y que estamos moviéndonos en la verdad. Yo te recomiendo mucho para este y todos los temas que tienen que ver con tanatología que leas al respecto. Y un libro hermoso es cómo curar un corazón roto. De verdad va a sanar ese corazón porque te va a ayudar a obtener las palabras para hablar de las cosas que duelen. Anda, suscríbete ahorita al canal, dale click a la campanita también para recibir las notificaciones y poder seguir juntos mucho tiempo más. Es tu manera de decirme que mi trabajo te sirve y te ayuda. Algo de lo que tampoco se habla es de los sentimientos que tenemos cuando alguien falleció. Y yo puse una frase el otro día que era, en el duelo los extraños parecen más cercanos y los cercanos y la familia a veces parecen extraños. Con los que tenemos más cerca nos cuesta mucho hablar de lo que sentimos. Y creo que es un reflejo que aprendimos de niños de no pongas la mano en la plancha porque duele, no toques la plancha. Pero cuando alguien ha fallecido, la plancha se te vino encima. Así que ya no aplica, no toques la plancha, ya la tienes encima. Mejor habla de esto. Una pena compartida es una pena aligerada. No le tengan tanto miedo a las lágrimas. No le tengas tanto miedo al dolor que tiene tu mamá por haber perdido a su nieto y a tu dolor por haber perdido a un hijo. Compártanlo, compártanlo. El dolor puede unir a las personas a un nivel que nunca imaginaste, pero también si te mueves desde el silencio, las puedes separar. Yo sé que nadie nos había enseñado cómo estar con el dolor de alguien, pero ahora estoy yo. Ahora tienes a Gaby Tanatóloga en tu cajita de herramientas emocionales. Y el dolor de los demás se tiene que respetar sin juzgar, sin batearlo, sin tratar de razonarlo. Simplemente siéntate con alguien a escuchar cómo se siente, a darle un abrazo, a tomarle la mano, no a darle instrucciones de cómo se debe de sentir. Pero compartamos las emociones porque, créanmelo, se atoran aquí en la garganta y nos enferman. Esas emociones tienen que salir porque una de las grandes necesidades de los dolientes es que su dolor sea visto y expresar sus emociones. ¿Qué tal si en lugar de callarlo aprendemos a sacar esas emociones de manera creativa, pintando nuestro dolor, ejercitando nuestra pena, construyendo, trabajando en el jardín, haciendo cosas por donde podamos canalizar lo que sentimos? El verdadero homenaje para quien se ha ido es que trabajemos este acomodo de emociones que se llama duelo, lo transitemos en lugar de quedarnos estacionados en él y podamos volver a sonreír desde el corazón. Que el recuerdo de alguien esté más marcado por el amor que por el dolor. Pero lo que no se habla no se sana. Y la única manera de salir del dolor es a través del dolor. Ya no busques atajos. Gracias, gracias por tu compañía, por tu seguimiento, por tu lealtad estos siete años a los Tanato Tips. Estoy muy contenta celebrando más de 400 mil seguidores en este canal de Gaby Tanatóloga. Únete, acompáñame cada miércoles último de cada mes a esta Tanatología en Vivo, a abrir este canal para todos. Y bueno, gracias, gracias siempre. Un abrazo de paz y bien para ti.